Es muy alegre, alegre, muy alegre, Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. Es muy alegre, alegre, muy alegre, Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. Es muy alegre, alegre, muy alegre, Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. La sepultó en la mar, la sepultó en la mar. Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. Es muy alegre, alegre, muy alegre, Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. Estoy alegre, alegre, muy alegre, Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. La sepultó en la mar, la sepultó en la mar. Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar. La sepulcro en la par, la sepulcro en la par, Jesús llevó mis cargas, la sepulcro en la par.